que 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 hay de nuevo amigos bienvenidos un vídeo más de sin frenos mtv en esta ocasión acudimos a ordinary trails a darnos grasita entre toda la bandera y para poder festejar a nuestro compañero roel que cumplía años entonces nos dimos grasita entre todos la verdad estuvo muy divertido esta ocasión está muy mojado el parque pero está de lujo porque también eso lo hace diferente en sus condiciones así que no olviden regalarnos un like y suscribirse y disfruten de este vídeo y bueno aprovechamos para conocer este trail que está de lujo y se llama piña express me parece que no tiene mucho que lo abrieron entonces este trail realmente empieza con algo verdaderamente bueno con este doble drop que si bien se ve algo intimidante porque pues sí parece que es intimidante no caerle bien a la primera y después de terminar cayendo en el segundo drop este obstáculo es muy muy visual pero la verdad es que no tiene nada de complicado la pista precisamente empieza con este doble drop que prácticamente si haces bien el primer salto es decir el primer drop le das un pedalazo al inicio con esa misma velocidad vas a tener para darte el siguiente salto el siguiente drop e incluso vas a pasarte en el siguiente drop porque está muy bien hecho y bajas con una muy buena velocidad entonces te vas a pasar quizás en el recibidor o al menos así nos pasaba a varios de nosotros después pasamos a esta zona de curvas que la verdad está bastante bien hecha es muy ricas en las curvas en ordinary trails tanto así es el trail de donas pero en este caso esta sección de curvas está muy bien paleada además obviamente al ser un trail recién hecho pues no está nada resbaloso después empezamos con lo verdaderamente bueno pasamos un puente de madera que no tiene ningún tipo de gap tú puedes dropearlo un poco y posteriormente vamos a entrar a una doble curva que está algo cerrada y te va a destantear probablemente un poquillo pero viene este drop que sales de la curva y te das el drop este drop no tienen tampoco tanta complejidad solamente lo complicado está en llegarle a una velocidad apropiada y soltar obviamente la bici para que siga su trabajo si te amarras por en algún caso pues te va a pasar lo que le pasó a este compañero que pues se arrepintió en el último momento y entonces pues terminó cayéndose o volando hacia el otro lado cuando quizás hubiera sido más fácil volar el drop después pasamos con este otro puente de madera que este sí tiene un poquito más de chiste debido a que o lo ruedas o lo tienes que dropear bastante porque si no tiene un pequeño pliegue a la mitad del recibidor prácticamente esto es de lo más divertido después venimos con esta zona de pedaleo de pedaleo vamos a llegar a lo que para mí es uno de los obstáculos más difíciles de este terapista aunque claro si ya te diste los demás drops viene este drop que viene también saliendo de una curva y prácticamente la salida apunta hacia un árbol entonces tienes que pegarte un poco a la derecha para darlo realmente tampoco tiene tanta complicación acá incluso hicimos un trenecito entre todos los que íbamos y el drop está muy bien hecho muy lindo entonces prácticamente si se siente más alto que el resto de los drops pero no tiene ninguna otra complicación después de este obstáculo conectamos con la parte final de lo que es la pista del tigre es decir vamos a terminar con una zona de algunos peraltes unos pequeños pump tracks que la verdad están pues bien hechos pero también vamos a encontrar incluso un charquito y un poco más de pedaleo esto es prácticamente la pista de piña express dártelo seguido está delicioso la verdad ya una vez que le agarras la técnica acá uno de los saltos es una pista muy muy divertida creo que ahí sí fue un muy buen acierto de las personas que construyen y mantienen este parque y bueno también obviamente y aquí pues un poco manera de consejo nosotros lo que hicimos primero fue darnos canilo una o dos ocasiones y esto para poder ir calentando con los drops o los obstáculos de lo que es piña express te recomiendo mucho canilo si es que no conoces este este bike park porque canilo tiene esta facilidad de que tienes la chicken line o pues la línea de drops no los drops también están muy bien hechos y de hecho puedes agarrar mucho flow también te vas acostumbrando a lo que son las curvas pero pues tienes esta facilidad de practicarlo más veces a comparación de piña express que no tiene una chicken line no prácticamente es ya para un nivel avanzado por lo tanto tienes que ya ir calientito ir preparado e ir decidido sobre todo a que te vas a dar toda la línea para que no haya ningún accidente si te vas a dar toda la línea de��면 el No, no, no. Gracias. Gracias. Y bueno amigos, pues finalmente concluimos con lo que es la cereza del pastel. Desafortunadamente pues ya se nos estaba haciendo tarde, de hecho ya se veía que iba a llover, nos llovió terminando de hacer esta pequeña bajada. Y pues obviamente es McLean. McLean es la línea de saltos por excelencia. Obviamente aquí pues yo no alcanzo a llegar todo lo que son las mesas, pero la verdad es que es bastante divertido y es incluso pues podría decir que seguro. Porque además de que vas viendo tu progreso a otras visitas que vas haciendo, pues también te da la oportunidad de poder empezar a volar, poder empezar a agarrar aire. Y esto es algo que me fascina de esta línea porque a pesar de que es una línea también avanzada, pues la mayoría de sus saltos no tienen gap. Entonces eso también lo hace una línea avanzada, pero segura. Si es que ya tienes experiencia saltando, pues te va a ayudar a mejorar obviamente esta experiencia. Y bueno amigos, espero que hasta aquí les haya gustado el video. No olviden regalarnos un like y suscribirse para poder seguir más de este contenido y otro tipo de contenido que también estaremos subiendo en las próximas semanas. Soy Alex y nos vemos hasta el próximo video.